Dolor, luto e indignación fueron evidentes durante las honras fúnebres de un agente del sistema penitenciario asesinado la noche de ayer lunes en la avenida Bolívar. Durante 2013, tres guardias penitenciarios han fallecido en cumplimiento de sus funciones. El caso más reciente ocurrió el pasado lunes y la víctima mortal fue Gustavo Alfredo González Anavisca. Durante un ataque armado registraron la avenida Bolívar y 40 calles zona 8. González falleció su ingreso a la emergencia en el hospital Roosevelt. Mientras que otro guardia identificado como Miguel Zarceño de 35 años y el coordinador de seguridad del sistema penitenciario Néstor García fueron trasladados a la emergencia del Ips 719 en Misco. Los restos mortales de Gustavo Alfredo fueron honrados ante el dolor de familiares, compañeros y amigos en la sede del sistema penitenciario. Carla González nunca olvidará aquel diciembre de 2010, fecha en que su hermano decidió formar parte del equipo de guardias penitenciarios. Según asegura, ese fue siempre su sueño. Toda la vida fue muy especial y muy soñador. ¿Usted qué decía de su trabajo? ¿Le gustaba? Sí, le encantaba, le gustaba. Él siempre soñó ser un policía y ahora lo despedimos. ¿Cuánto se aseguró en la sede del peditenciario? Hace tres años. Los restos de González Anavisca serán sepultados este miércoles en el cementerio de su natal oratorio en el departamento de Santa Rosa. Las autoridades aseguran que los gastos del sepelio corren a cuenta de la institución. Incluso harán efectivo el pago de un seguro de vida a los padres de la víctima. En cuanto a la investigación del ataque, el director de la institución asegura que están investigando una serie de posibilidades. Dentro de ellas, el malestar de un grupo de reos de la cárcel de Matamoros, misma donde se encuentra recluido la mayoría de narcotraficantes. Divido a que el pasado lunes fue practicada una requisa en ese lugar. Giraron instrucciones en base a las líneas de acción de investigación que se tienen que estar llevando con cada una de las investigaciones. Se realizaron no solo en el Matamoros, sino que en algunos centros para determinar algunos cursos de acción y proporcionar esa información ya a las autoridades correspondientes. Tenemos varias líneas de acción. No se puede descartar esta, pero no podemos descartar las otras líneas de acción que estamos investigando. Generalmente la mayoría es narcotraficante. Tampoco se descarta que el objetivo principal del ataque hubiese sido Néstor García, el coordinador de seguridad, que resultó herido. Pues no es primera vez que es víctima de un atentado y según las mismas autoridades ha recibido una serie de amenazas de muerte. Sí. Teníamos información de las amenazas, así como algunos otros funcionarios que hemos recibido amenazas, ¿verdad? Que lógicamente se manejan para poderles hacer el análisis y el estudio para ver, determinar de dónde pueden venir ese tipo de amenazas. Sí, definitivamente todas las medidas de seguridad las estamos implementando, ¿verdad? No solo para él, sino que para todas las personas del sistema penitenciario, para poder afianzar cada día más todos los protocolos de seguridad. La información extraoficial señala a Néstor García como el principal objetivo, pues según se rumora, la mayoría de amenazas que ha recibido en su contra son correos que aparentemente están cansados de ser extorsionados y amenazados por el funcionario. Extremo que tendrán que investigar las autoridades. Con imágenes de Alberto Quesada, reporta para Noticiete, Carlos Andrino. El ataque armado perpetrado ayer contra agentes del sistema penitenciario no es el único ocurrido en el 2013. En febrero, dos emboscadas casi simultáneas dejaron el saldo de cuatro personas fallecidas. Recién amanecía el sábado 9 de febrero de 2013 cuando un microbus fue atacado a tiros en la entrada a la colonia Atlántida en la zona 18. Allí murieron instantáneamente Patrocinio Solval de 28 años, Marlon Cuxil de 25 y Maribel Nisa Morales de 23. Ellos viajaban al centro preventivo de la zona 18 para cumplir su turno laboral. Su atacante viajaba en una motocicleta. Una hora después, en el kilómetro 20 de la ruta hacia la granja penal de Pavón, en Fraijanes, fueron atacados Magdiel González Cisneros y José Ángel Martínez Tista, ambos trabajadores de presidios. Después de estos ataques, fue reforzada la seguridad en los centros carcelarios y las oficinas.